La mayoría de nosotros, al menos en alguna ocasión, hemos probado los hot dogs, o aquí en México mejor conocidos como los hot dogs. Pero aquí en Hot Dogs Don Mario salen de lo particular, ya que existen desde 1949 y tienen una receta fenomenal, además de que son gigantes y tienen nombres de perros. Acompáñenme a ver en qué consiste. Bueno, ahora me encuentro con Don Mario, que ha platicado acerca de este lugar. ¿Verdad, Don Mario? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, ¿cómo es que surgió la idea de preparar este tipo de hot dogs? Bueno, mira, ya llevamos 61 años, estamos cumpliendo en este 2010. Es que el que inició esto es mi papá, el que se fue de Brasil a los Estados Unidos. Viniendo acá, bueno, ellos la preparan como ostaza y katsu nada más, los gringos. Pero acá el mexicano siempre es su chilito y toda la cuestión. Le empezamos a poner sus chiles rajitas. Le pusieron sabor. Ándale, más esponjadito también para que se nutra mejor. Entonces ahora le ponemos, ya le aumentamos la mayonesa y la ensalada. Y la katsu de esta, pues es casera porque ya nosotros la hacemos. ¿A ustedes también preparan esa salsa? ¿Y con qué la hacen? ¿Jitomate? Jitomate, sus zanahores, un poquito de vinagre para que no sea como la natural. O sea, hay otro siglo de dientes que le ponemos para que le dé el... El sabor especial de aquí. Oiga, y estaba viendo aquí en el anuncio de afuera que llevan nombres de perros, ¿cierto? Sí, sí. ¿Cómo es que se llaman? Dependiendo del tamaño. Ah, bueno, el chiquito por pequeño, pequinés, un perro mediano, pues un pastor alemán, uno más grande, es el gran danés. Y más grande se nos ocurrió el San Bernardo, bueno, está conocido hasta la fecha porque hay muchos perros más grandes. Bueno, entonces vamos después a hacer uno de un metro y ya le pondremos otro nombre. Más que inapolitano. ¿Y a quién se le ocurrió el ponerle el nombre de perros a los panes? A mí se me ocurrió, porque en un principio, como son perros calientes, ese es el nombre de los... Claro, en español. Entonces, perros, pues vamos a ponerles, diferenciarlos por nombres. Oye, ¿me puedes enseñar a preparar uno? Claro, a ver, ¿cuál te gusta? Ah, el que sea, el mediano, a ver. ¿Te vas a comer? El pastor alemán, ¿no? Ah, bueno. Ese lleva dos salchichas, las ponemos a freír a todo fuego. Y es este pan, el mediano, que tengamos ahí a la vista, que viene siendo este. Bueno, ¿ya está listo? Ahora yo voy a hacer el mío. Porque ya aprendí, ya lo vi. Ah, bueno. Ahora yo voy a hacer uno. Dejamos este por acá. Lo dejamos por allá. A ver, pásale para acá. Gracias. Vamos a tomar el pan. Vamos a hacer un San Bernardo, que es el mediano. Y lo partes así, ¿verdad? Lo ponemos a tostar. Y pongo la servilleta y el plástico, ¿no? No. ¿Este? A mí se me va a quemar el pan. La mayonesa. Bueno, la mayonesa la mostrás aquí mismo, ¿verdad? Y la ensalada. Bueno, ya que se escurrieron las salchichas, lo ponemos aquí. Y el pan escano, la cactus, ¿no? No. La receta especial de aquí. Y lo tapamos. Lo ponemos. Después de preparar un hot dog, ahora sí es momento de comérmelo. Pero como ustedes comprenderán, este San Bernardo es demasiado para mí. Así que tendré que hablar de alguno de mis amigos o alguien de la producción para que venga a ayudarme. Vamos a probar a ver qué tan ricos están. Bueno, sí es verdad, sabe mucho más dulce y la salsa catsup sabe totalmente casera. Muy rico. Seguiré aquí en el intento de acabarme este San Bernardo. A ver si es que puedo. Si a ti se te antojó este gran hot dog, recuerda venir aquí a Don Mario en Puebla. Este es El Sabor de Acá y yo soy Lilian. Nos vemos en la próxima. Bye. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.